Hola, soy Carlos Donocio, trabajo aquí en mi sartuchería, RIMAC. Pues bueno, gracias a TAME, me voy a casar ya este fin de semana en un vuelo de la Tacunda a Guayaquil. Me está cumpliendo uno de mis sueños y uno de mis sueños de mi futura esposa que es Jessica. El día de hoy, 13 de febrero del 2015, la que suscribe, Ingeniera Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas, solemniza el siguiente matrimonio. Por una parte comparece el contrayente Carlos Guillermo Donoso Herrera, por otra parte comparece la contrayente Jessica Alomía Mendes. Encuentran legítimamente casados en nombre de la República del Ecuador. Señor Donoso, puede usted besar a su flamante esposa. ¡Bravo! ¡Gracias!